Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que Eleazar Gómez pues salió bajo libertad condicional por tres años después de aceptar la agresión a Tefi Valenzuela. Lo que habían estado diciendo hace varias semanas de llegar a un acuerdo, hoy se concretó. Pues un juez dictó libertad condicional por tres años al actor después de que este aceptó que agredió físicamente a la modelo. Así lo confirmó la misma Tefi Valenzuela quien dijo textual, hoy creo que es un día importante porque en honor a la verdad, Eleazar hoy por fin ha reconocido su culpabilidad en frente de mí y en frente del juez. Por lo que deberá someterse a un tratamiento psicológico, entre otras condiciones que puso el juez. Dijo también como resultado de eso ha obtenido su libertad condicional por tres años, donde también se va a tener que someter a un tratamiento psicológico por tres años y cumplir con todas las condiciones que el juez le impuso. Esto es algo que ya es un tema del juez y que ha decidido y yo tengo que acatar. Así me parece que es importante que a partir de hoy nadie puede poner en tela de juicio lo que yo denuncié porque él ya lo aceptó. Entre las condiciones que puso el juez está cumplir con la reparación del daño, presentarse periódicamente ante una unidad de medidas cautelares, pero sobre todo debe de dar una disculpa pública, entre otras cosas. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias.